Solo han pasado minutos desde que dijiste Dejemos las cosas así No te importó ni un poco Cuanto pedí que me escuches Prefieres un Después de haberte escuchado hablar No tardé en aceptar Que tú ya no me mirabas Como antes de que hayan los Sé que en todo siempre hay un final Pero porque no solo te quedas junto a mí No entiendes que sin ti No sirve nada que yo intente Todo ya se terminó Sé que la dignidad perdí Yo ya no pienso en eso Camino sin ver No me sueltes No entiendes Sabía que todo estaba mal Que tu mirada me engañaba Que todo esto iba a pasar Y te vas Te alejo si ya no quiero pensar en esto Sé que en todo siempre hay un final Pero porque no solo te quedas junto a mí No entiendes que sin ti No sirve nada que yo intente Todo ya se terminó Sé que la dignidad perdí Yo ya no pienso en eso Sé que por más que intente Todo será que todo será igual Tendré que aceptar Tendré que aceptar Tendré que aceptarlo Sé que en todo siempre hay un final Pero porque no solo te quedas junto a mí No entiendes No entiendes que sin ti No sirve nada que yo intente Todo ya se terminó Sé que la dignidad perdí Yo ya no pienso en eso Solo Tendré que aceptar